Sí, sí, que salió así, que no me paga nadie, eh, no me paga a mí. Bueno, feliz Navidad a todo el mundo. ¡Fuego! 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 Aquí estamos con familia y mi amigo Manuel Egeo Alvarezca. Nos voy a cantar un poquito por un día. Yo me he devastado ronco, estoy malo, pero yo no voy a mi corazón para que ustedes, para estar aquí a gusto. Y se paga la mente, me perdonan. Lo que sí pido un poquito silencio y me lo estoy cantando. ¿Ves? Seguimos hablando. Y si llegan a la hora del día, los policías están entre familias, ¿vale? Nos hayan comado en un gusto. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Primavera. ¡Vamos, Manetta, ellos! ¡Vamos, Manetta, ellos! ¡Vamos, Manetta! ¡Vamos, Manetta! Gracias. 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 Gracias.